Bueno, vamos a seguir con el análisis de oraciones y vamos a hacer ahora esta oración. Dice, esos gatitos blancos comen mucho. ¿Vale? Lo primero que hacemos, ¿qué es? Localizar el verbo. Vale, ahora me vais a ver volar por encima de la frase. Así. Y me tengo que posar... ¿Dónde está el verbo? Aquí está el verbo. ¿Veis? Sería... Come. Lo tengo aquí arriba. Pues cojo y ¿qué pongo? Un color rojo. En color rojito pongo verbo. El verbo me indica la acción. ¿Qué es lo que hacen esos gatitos blancos? Están comiendo, comen. Ahora vamos a localizar... ¿Dónde está el nombre? Venga, voy a ir volando. Pum, 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 pum. A ver, por aquí, ¿dónde caigo? Aquí está el nombre. Aquí arriba. Gatitos. Vamos a poner gatitos. Y ponemos nombre. Muy bien. Vamos a localizar ahora el adjetivo. Venga, voy volando. Así, sí, 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 sí. Aquí me he parado. Aquí arriba lo tengo. Blancos. ¿Cómo son esos gatitos? Blancos. Blancos. Lo pongo en color verde. A, B, J. Bien, ahora vamos a... El adverbio. El adverbio va al lado del verbo. Por lo tanto, tengo que irme donde está el verbo. Aquí está el adverbio. En color morado. Bueno, yo lo voy a hacer en color amarillo, para que se vea mejor. Aquí está. A, D, V. Y ahora vamos con esos. En color naranja. ¿Qué sería? Esos. Es un determinante. Porque va al lado de un nombre. ¿Y qué clase de determinante? Pues me dice si están cerca, si están... Distancia media o están lejos. Están a distancia media. Por lo tanto, pongo... Es un demostrativo. Me muestra dónde están las cosas. A ver, lo voy a poner así. Determinante demostrativo. Ya tenemos analizada esta oracia. Vale, ahora haremos otra. Están atentos. 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 Están atentos.